Este trabajo presenta un análisis crítico de la relación entre tecnología y sociedad. Parte de la premisa de que lo que actualmente existe es un modelo de civilización denominado tecnoliberalismo. Este, a través de la inteligencia artificial y de algoritmos, pretende obtener beneficios de cada acto de nuestra existencia, creando la industria de la vida. Lugar de surgimiento de los gigantes tecnológicos Apple, Facebook, Google y Netflix, Silicon Valley es, conforme al autor, el centro de operación de la silicolonización del mundo, la cual se materializa a través de industrias, universidades y centros de investigación. Libro provocador que vale la pena examinar para comprender las luces y sombras de la revolución digital que marca nuestros tiempos. Para transformar el mundo, hay que leer.